Entonces, en esta clase vamos a desarrollar algunos ejercicios que vimos la vez pasada. Entonces, en primer lugar, voy a escribir acá en un espacio reducido, ¿qué nos preguntarían? ¿Qué nos preguntarían en estos ejercicios? Por ejemplo, aquí me podrían preguntar, ¿Determine las reacciones en los soportes de la viga? Eso sería la pregunta de este ejercicio. ¿Determine las reacciones en los soportes? Entonces, nosotros, ya que no nos dicen nada acá, vamos a definir un soporte A, que es el del extremo izquierdo, y vamos a definir un soporte B, que es el del lado derecho. Y, con eso, ya podemos empezar a desarrollar nuestro ejercicio, sin ningún problema. ¿Qué necesitaríamos? Tenemos, como lo comenté en la clase anterior, tenemos dos formas de hacer este ejercicio, recordando que le había indicado que usted tiene que tener claro que la fuerza resultante va a ser el área bajo la curva. De una distribución, de una recta, de una constante, de lo que sea la intensidad de carga W. Pero el área bajo la curva, sería entonces nuestra fuerza resultante. Entonces, tenemos que transformar eso en una fuerza resultante. Este ejercicio, si lo hiciéramos de forma sencilla, nosotros podríamos decir, profe, mire, la fuerza resultante, esto es un rectángulo, es un rectángulo cuya base son 10 pies, y cuya altura, o intensidad de carga, W es 400, libra, pies. Como saben, eliminamos acá los pies, y la fuerza resultante del rectángulo sería igual a 4000, libra. Ahora, ¿Dónde está ubicado el centroide? No le vamos a llamar centroide gravedad, le vamos a llamar centroide, porque es el punto medio de una geometría. Ahora, en este caso, el centroide de un rectángulo está en la intersección de las diagonales. Pero para esto, obviamente, uno ya sabe, dice, ah, profe, por más que usted diga eso, yo ya sé que va a estar acá, en la mitad. En la mitad de mi rectángulo está el centro de gravedad. Por ende, la fuerza resultante actúa acá. ¿Y qué es esta ubicación? Esa ubicación es su X raya, que hablamos la semana pasada. Entonces, su X raya es igual a 5 pies. Entonces, esta es una forma muy sencilla, muy fácil de calcular. Entonces, de inmediato usted dice, profe, pero a mí no me preguntan cuál es la fuerza resultante. Me preguntan cuál es la reacción en los soportes. Entonces, usted de inmediato va a decir, tengo que generar una reacción de K. Tengo que generar una reacción hacia arriba, que va a estar justamente en el punto A, y otra que va a estar en el punto B. Dos reacciones, que va a ser la reacción RA y RB. Y muchachos, esto para cualquiera ya debería saber que RA son 2.000 libras, y para RB son 2.000 libras. Esto se da solamente porque esto es una carga que está en la mitad. Entonces, el sistema es simétrico. Alguien me puede decir, profe, y si no supiese eso, bueno, tendría que hacer una sumatoria de momentos en el punto A, por ejemplo, igual a 0. En donde considere que RB por 10 menos FA, conocido FA, por 5 es igual a 0. Entonces, despejamos RB, despejo RB, y tendríamos FR, 4.000 por 5, pasamos todo esto sumando, dividido 10. Entonces, ya tenemos que RB, es 2.000, igual como lo que habíamos indicado acá. Después de una sumatoria de fuerzas en I, igual a 0. Igual a 0. Usted tendría RA, menos FR, más RB, igual a 0. RA es tu incógnita. Lo despeja. Tiene FR, que es 4.000. Y tiene RB, que pasó, restando RB, por ende, RA, nuevamente, 2.000. Y ahí obtendría usted la reacción en el soporte A y la reacción en el soporte B. Así de sencillo. Pero ojo, que yo la semana pasada le dije que esto usted lo puede resolver por integral en las cargas distribuidas. No le recomiendo utilizar la integral, el desarrollo integral, cuando tiene una carga distribuida rectangular. Pero sí, para caso, que las distribuciones no son rectangulares ni triangulares, que esas son más sencillas, sino que cuando son cuadráticas, cuando pueden ser una exponencial. Ahí ya tendríamos que estar usando integrales, pero le voy a explicar de igual manera cómo debería desarrollar usted esta carga distribuida si lo hiciera por integrales. No, 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 no. Acá usted, en vez de usar W de X, utiliza lo que le están dando en la ecuación, en el dibujo, que sería esos 400. Sería una constante. Sería 400 de X. Y los límites de integración, como estamos derivando con respecto al eje X, tenemos que seleccionar límites de integración desde 0 y de 10, porque estamos abarcando toda la viga. Y la viga tiene 10 pies. Acá, aunque usted no lo crea, hay un X elevado a 0, por ende, nos quedaría como resultado esto evaluado en 0 y en 10. ¿Cómo me puede decir, profe, cómo hizo eso? Que la integral de X elevado a N, el resultado siempre va a ser X, excepto cuando N es igual a menos 1. El resultado va a ser N, el resultado va a ser N más 1, dividido por N más 1. Y luego lo tiene que evaluar en X en Y. Veamos un ejemplo. Si yo tengo la integral de 100 de X, ¿yo qué tengo acá? Tengo 100, que una constante sale, la integral de X elevado a 0 de X. ¿Por qué elevado a 0? Porque si se recuerda, cualquier número elevado a 0, el resultado es 1. Entonces, este 100 tenía un X ahí oculto, que era un X elevado a 0. Uy, no me sale ese 0. Pero, elevado a 0. Por ende, cuando tenga que evaluar eso, 100 multiplicado por X, X está elevado a 0. O sea, N es igual a 0. Por ende, el resultado me quedaría 0 más 1. Sería 1. Dividido por N más 1. Sabemos que N, en este caso, es 0. Entonces, el resultado quedaría 1. Pero se vería muy feo que lo dejáramos así. Por ende, sacamos ese dividido y ese elevado a 1 también. Entonces, ahora podríamos ir evaluando en el límite inferior y en el límite superior. De esa manera, cuando usted tiene una constante, hay una X elevado a 0, escondida. Pero usted ya sabe dónde está. Sabe cómo encontrarla. Profe, no lo entiendo así. Yo siempre que aparece una constante, pongo X y A. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. No se olvide de esa ecuación. Las integrales que vamos a usar acá son sencillas como esta. No la integral del coseno, ni seno, ni cosas extrañas. Ahora evaluamos. Dejo el 400, que era una constante afuera. Evalúo siempre en el límite superior. O sea, en 10 menos el límite inferior. 0. Por ende, el resultado va a ser 4.000 libra, debido a que ese 0 me quedaría 10. Ya, ok. X. Raya. Profe, sabemos que X raya 5 ya, pero igual lo vamos a hacer para que le quede más que claro. Ah, y tenemos ya clarísimo ya que el resultado es 4.000, 4.000 libra. Al igual, al igual que lo que habíamos hecho anteriormente. Acá, cuando lo hicimos solamente por el área de un rectángulo. Aquí lo hicimos por el área de un rectángulo, aquí lo hicimos con integral. Llegamos al mismo resultado, se observa. Y me hacía arriba. Entonces, vamos a decir que X raya se calcula mediante X por W de X por el diferencial de X. Todo eso está asociado a un límite inferior y superior. Y todo eso dividido por la fuerza resultante. Y sabemos que es 4.000, ¿ya? Sabemos que es 4.000. Entonces, solucionemos primero esa integral que está arriba. ¿Ya? Que sería X por W de X. W de X sabemos que es 400. ¿Por qué sabemos que es 400, profesor? Porque era lo que estaba en la figura, ¿no? En la figura inicial de nuestro ejercicio. Nos decían que era 400 libras. Por un diferencial de X. Vamos a los límites de integración. Los límites de integración no han variado. Sigue siendo desde 0 a 10. ¿Por qué? Porque desde ahí que empieza la carga distribuida. Si la carga distribuida hubiese partido de 5 hasta 10. Y de 0 a 5 no hubiese nada. Hubiesen habido cargas puntuales. Nosotros nos preocupamos solamente de esta carga distribuida con esta integral. O sea, hubiese sido el límite inferior 5. Y el límite superior 10. O si hubiese sido de 0 a 5, también. O de 0 a 8. El valor que hubiese sido. ¿Qué más tenemos acá? Igual. Déjeme borrar algo que me está avisando que tenemos reunión. Ahora. ¿Qué más tenemos acá? Tendríamos el 400. El 400. Lo sacamos hacia afuera porque es una constante. ¿Ya? Nos quedaríamos directamente. ¿Ya? Nos quedaríamos directamente. Con. El. X. El X elevado a 1. Porque ese X está elevado a 1. ¿Cierto? No sé. Tendríamos. X elevado a 1. Por DX. De 0 a 10. ¿Por qué elevado a 2? Por X elevado a 2. Dividido 2. Profe. ¿Por qué elevado a 2? Porque recuerde. Que. La integral de X elevado a N. Es igual a X elevado a N más 1. Y como N. En este caso era 1. ¿Ya? Y dividido por N más 1. N. 1. 1 más 1. 2. Muy bien. Resuelvo. Recuerda que estoy haciendo solamente la parte de arriba. La parte. De abajo. Que es. El. La fuerza resultante. Ya está lista. Hay que evaluarlo en el límite. Superior. Y restarlo después. En el. Lo que le dan el límite. Inferior. Entonces. ¿Qué tendríamos acá? Igual. 400. Dividido 2. 200. 10 elevado a 2 menos 0 elevado a 2. Por consiguiente. Tendríamos 200. 200. 200 por 100. Porque 10 elevado a 2 es 100. Y como resultado. Y como resultado. Sería. 1. 2. 3. 20. 1000. Y lo de arriba. Tengo una distancia. Tengo una distancia. Tengo una distancia. Esta era. Distancia. Si se recuerda a la clase pasada. Y esta era la fuerza. O la carga. Fuerza. Entonces la unidad que voy a tener arriba. Va a ser una unidad de. Fuerza y distancia. En este caso. Libras. Por pie. Y abajo. Mantengo la fuerza resultante. Que calculé anteriormente. 4.000. Libras. 4.000 libras. Elimino. Elimine. Y me queda en pie. Por ende. Todos sabemos. Que. 20.000. Dividido. Por. 4.000. Sería. Igual a. 5. Ahí está el resultado. Igual. Que cuando lo hicimos. Viendo la figura. Y donde estaba el centro. Y de esa figura. Entonces tienen dos opciones. Una. Larga. Como esta. De usar la integral. Una más corta. Usando. Las áreas. Obviamente. Van. Van. En ustedes. ¿Cuál van a usar? Yo ahí. Le recomiendo algo. Pero. Ustedes tienen que ver. ¿Cuál usaría? No se le va a imponer ninguna. No se le va a imponer una. No se le va a imponer. No se le va a imponer. Tenemos otro ejercicio. Que. Al igual. Al igual. Al igual que. El ejercicio anterior. Aquí. Nos van a preguntar. Determine. Termine las reacciones en los soportes. Muchachos, acá ya no podemos decir lo que dije delante, que esto iba a ser simétrico. Porque solamente mirando el dibujo me doy cuenta que por este lado el área es mayor que por este lado. Entonces el centroide de este triángulo va a estar más cercano acá que allá. A este le voy a llamar el soporte A y este el soporte B. El soporte A y el soporte B. Dos opciones. Hacerlo por área, como les dije anteriormente, o por integral. Aquí si alguien lo hace por área tiene que tener el siguiente cuidado. Porque alguien podría decir, profe, mucho más fácil por área. Entonces tengo el área, sé que el área de un triángulo es la base, por la altura, dividido dos, porque es un triángulo. Es muy sencillo, profe, entonces yo voy a poner seis metros, que es la base, multiplicado por cien. Cien newton metro. Todo eso dividido dos. Entonces el resultado, aquí, a cien, ahí. No era diez, era cien. Entonces el resultado va a ser tres mil. Tres mil se va a este metro, ese metro y me queda en newton. ¿Qué es el área? Y ahí, yo le voy a decir, estimado, eso está malo. Está totalmente malo. Porque la altura que busco acá no es cien. Para nada. Esta altura no es cien. Esa altura es seiscientos. Profe, ¿cómo es seiscientos? Porque doble B, la intensidad de carga, te dice que la intensidad de carga es cien por X. Te dice que cada X que vas avanzando hay que multiplicarlo por cien. Entonces si tú quieres conocer esa altura, esa altura va a ser doble B de X cuando X es igual a seis. Y cuando X es igual a seis, esto es cien por X y en vez de X usa seis. Entonces la altura que usted tiene acá es seiscientos. Y ahí cambia totalmente el ejercicio. Esto era, no era tres mil. Esto era seis mil, disculpe, seis metros por los seiscientos. Newtons metro. Los seiscientos. Newtons metro. Eliminan ahí el metro. Seis por seiscientos. Tres mil seiscientos dividido dos. Mil ochocientos. Mil ochocientos. Newtons. Entonces la fuerza resultante del triángulo. Es igual a mil ochocientos newtons. Mil ochocientos newtons. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicada esa carga de mil ochocientos newtons? Esa carga está ubicada acá. Profe, y ahí, ¿qué es? ¿Dónde es? No, no, no entiendo muy claramente. Ese es su X raya. Ese es su centroide. El centroide es su figura. Y su figura es un triángulo. Y el triángulo te dice que el centroide es igual a dos tercios de la base. Ese es su X raya. Si es que lo veo de la parte más pequeña. Aquí, donde tengo la altura igual a cero. O, si lo veo de la altura más alta del triángulo, es un tercio de la base. Como lo estoy viendo desde el punto A, esto sería cuatro metros. Siempre, siempre, por ecuación de un triángulo, tenemos que el centroide se ubica a dos tercios de la base de la parte más baja o un tercio de la parte más alta. Déjame dos segundos, déjame dos segundos. Voy a reanudar la grabación nuevamente. Y hay algo... Ah, hay alguien que escribe en el chat. ¿No se podría realizar el cálculo del X, por favor? ¿Cómo el cálculo del X? Si una multiplicación y una división nomás, pues... En la base, multiplicado por dos y dividido por tres, pues si son dos tercios de la base. O lo vamos a hacer... Ahora lo vamos a hacer por integral. Eso sí. Eso sí que sí. Pero eso es como que te estoy enseñando a esta altura a multiplicar seis por dos y dividirlo por tres. Pero sí, ahora lo vamos a enseñar. ¿Cómo se haría si es que tuviésemos... Y alguien diga, profe, yo prefiero hacerlo por integrales porque lo entendí muy bien. Entonces, lo primero que vas a hacer es calcular la fuerza resultante de la integral con un límite inferior igual a cero que ahí empieza su distribución de carga distribuida hasta seis Posteriormente es W de X Ya sabemos que W de X es cien por X Ese es W de X Ahí está Ahí está VX Algo más No, profesor, porque ahí está toda la ecuación que hemos visto Perfecto, entonces solucionamos Cien sale hacia afuera Este X aunque no lo veamos tiene un 1 Entonces N es igual a 1 Por ende, cuando resuelva la integral le va a quedar X elevado a N menos 1 O sea, a 2 dividido N menos 1 Como N es 1 Estamos listos ahí Y evaluamos en el límite inferior y superior Siempre se evalúa primero en el límite superior y luego menos la evaluación del límite inferior Tenga cuidado Tenga cuidado porque no siempre el límite inferior va a ser cero ¿No? Entonces acá va a ser 100 dividido 2 Profesor, es 50 Abro paréntesis 6 6 elevado a 2 Estoy evaluando el 6 donde está el X como está el X aquí ¿No? Menos límite inferior cero y ese cero elevado a 2 Igual Vamos a usar la calculadora y tenemos que va a ser 6 elevado a 2 que es 36 por 50 y eso me da 1800 ¿Cómo es la fuerza? La fuerza Newton ¿Ah? Ahí está Ahora tengo que encontrar ¿Ah? Dónde está ¿Ah? el el centroide ¿Ah? Sabemos que ya está en 4 metros pero lo vamos a calcular ¿Ah? Tal como me lo pidieron por interno que calculáramos esto ahora lo vamos a calcular ¿Ah? No, ya me quedo horrible Ahí Igual la integral de cero a seis porque esa es la por donde actúa esta carga distribuida X por W de X ¿Ah? Recuerde que esto es distancia y esto es fuerza fuerza distancia Este de aquí es su W de X que ya está acá arriba ¿No? No se pierda ahí Todo esto va dividido por la fuerza resultante que son mil ochocientos newton ¿Ah? Resolvemos Saco el cien hacia afuera Me quedaría la integral de cero a seis por X elevado a dos de X porque tengo una X tengo otra X X elevado a dos dividido por mil ochocientos newton Pero estoy haciendo de otra forma He mantenido el mil ochocientos ahí Evaluamos O sea disculpe resolvemos la integral Me quedaría cien por X elevado a tres dividido tres todo eso dividido por mil ochocientos Sería cien dividido tres por cien me faltaron los límites que hay que evaluar entre cero y seis Entonces aquí tendría seis elevado a tres menos cero elevado a tres cierro paréntesis todo lo que está ahí arriba hay que dividirlo por mil ochocientos que es el valor que nos dio la fuerza resultante X raya igual a mantengo en mil ochocientos abajo mil ochocientos newton calculamos sería seis elevado a tres seis elevado a tres me da doscientos dieciséis ese doscientos dieciséis lo multiplico por cien y lo divido por tres el resultado siete mil doscientos newton newton metro newton metro entonces ahora siete mil doscientos dividido por mil ochocientos el valor es cuatro metro metro entonces ahí lo obtuvo de dos formas conociendo el área de un triángulo y conociendo el centroide de un triángulo el centroide de un triángulo siempre va a estar a dos tercios de la base si lo veo de la parte más baja o un tercio de la base si el análisis es de la parte más alta hacia allá ahí y nos dio exactamente igual que acá aquí por integración tanto la fuerza resultante como la ubicación del centroide muchos ejercicios se resuelven así con integrales y no solamente esto que está en el 2D sino después se hacen integrales triples y es que vamos a sacar un sólido en revolución y así los software muchas veces funcionan nosotros le tenemos que dar sí el perfil la curvatura y eso se puede dar hasta en la vida real midiendo algunos puntos esos puntos tomando asociado un eje de referencia puede sacar esa información mediante ese cálculo de integrales aquí obviamente ya que usted va a seguir estudiando usted se va a hacer cargo de calcular la reacción en A y la reacción en B tiene que hacer igual profe en la integral 3 ya acá pues voy a borrar esta parte me pregunta de dónde salió ese este 3 este de dónde salió esto esa es la pregunta de ya entonces nosotros tenemos la integral de 0 a 6 dx elevado a 2 por dx ya que habíamos dicho que el resultado va a ser x elevado a n más 1 dividido n más 1 profe usted ya tiene n bueno borro n ¿cuál es el valor de n? profe el valor de n es 2 perfecto entonces este n tampoco tampoco tengo que dejarlo no ahí sería 2 entonces resuelvo x elevado a n más 1 para aquí voy a poner n más 1 pongo 3 dividido 2 más 1 3 y ahí es 3 de ahí viene Yaron ¿sí? ya ya profe muchas gracias que no haya no haya entendido esa parte no hay problema ya vamos con otro ejercicio de estas integrales el siguiente ejercicio este es más exponencial la carga distribuida si quieren lo anotan está en la en la presentación igual en las presentaciones yo lo voy a hacer más pequeñito para tener espacio para desarrollarlo acá entonces lo voy a hacer más reducido vamos a dejar acá y compartimos nuevamente aquí está esta semana no tendríamos el segundo certamen ¿no? y tampoco sería la próxima sino que a la subsiguiente ¿no? porque quiero terminar de pasar cierto contenido y de ahí obviamente tener una clase donde podamos aclarar dudas y esas cosas igual que la vez pasada así que está a tiempo está a tiempo entonces en este caso este ejercicio ya quedamos totalmente restringidos para sacarlo por área porque esto tiene un parecido a un triángulo y me dice profe pero si podemos aproximarlo a un triángulo no no es lo mismo usted no tiene todo esta área que está aquí no la tiene su figura ¿no? su carga distribuida por ende esta parte ¿no? no puedo compararlo con un triángulo ¿no? no es un triángulo entonces no lo puedo sacar como triángulo no lo puedo sacar por esa área y no nos queda otra ¿ya? que calcularlo mediante la integración no hay otra opción acá ¿no? entonces y recordemos recordamos que lo que nos piden en estos ejercicios es la reacción en A y la reacción en B ¿ya? entonces están pidiendo RA y RB la fuerza resultante entonces de esa curva va a ser igual a la integral cuyos límites son desde cero porque ahí parte desde cero hasta diez de cero a diez de doble B ¿y cuál es doble B? ese cero coma cinco multiplicado por x elevado a tres por x elevado a tres don yaron ahora n es igual a tres por ende usted ya sabe ya como resultado me va a dar x elevado a cuatro dividido por cuatro eso ya de inmediato lo deberían entender porque siempre cuando hago la integración aumento mi x en un orden más y si ustedes vieron derivada la derivada a usted le restaban un orden más a la x entonces aquí tengo la fuerza resultante resuelvo digo si cero coma cinco sale el x voy a poner aquí recordar x elevado a n igual a x n más 1 dividido n más 1 ahí es para recordar esta parte esto ese sí es que ojo que algunos algunos lo usan así otros lo usan así yo lo conozco así el diferencial lo usan así inicialmente pero los libros después lo pasaron a una d entonces ahí tenga tenga el cuidado pero es lo mismo exactamente es lo mismo es lo mismo justamente alguien me hace una pregunta si esto es igual a esto si es lo mismo lo que lo que no he visto es esto eso no eso debe ser otra cosa no sé qué será pero no es no es un diferencial ni menos xd estaríamos estaríamos burlándonos del ejercicio entonces recordamos entonces esta ecuacióncita y decimos ah entonces aquí el profe nos dice que n va a ser 3 por ende el resultado nos quedaría x x elevado a no sé por qué me queda esa colita cuando saco el lápiz mira siempre nos quedaría n más 1 o sea 3 más 1 4 dividido 4 algo más si pues hay que evaluarlo y se evalúa en el límite superior menos el límite inferior lo evaluamos 0,5 dividido 4 10 elevado 10 elevado a 4 menos 0 elevado a 4 resolvemos sacamos la calculadora tendríamos 10 elevado a 4 10.000 10.000 10.000 multiplicado por 0,5 5.000 y ese 5.000 dividido por 4 me queda 1.000 1.000 1.000 1.000 250 newton esa es la carga la carga distribuida el peso de esa carga distribuida 1.000 250 newton muchas muchas veces esta carga que está acá es por ejemplo un material granular arena que fue cayendo un fluido un viento entonces uno puede medir estos valores poniendo algún sensor abajo de presión o puedo conocer la altura voy midiendo la altura en cada punto y conociendo la densidad puedo asimilar entonces cuál es la carga que tiene y así nosotros tenemos esta ecuación así obtenemos esta ecuación y después calculamos la fuerza alguien podría decir si saca toda la arena y la pesa va a tener la fuerza resultante correcto si esto fue esa arena y saco todo y lo peso 1250 eso es hay diferentes maneras entonces ahora x raya x raya sería la integral de de 0 a 10 de x por w de x sabemos que w de x es 0,5 por x elevado a 3 de x todo eso dividido por 1250 newton que es la fuerza resultante recuerde la ecuación ese 0,5 lo saco y nuevamente recuerda acá arriba ok y la integral sería 0 a 10 de x elevado a 4 de x elevado a 4 por el diferencial de x todo eso dividido por 1250 continuo acá abajito 0,5 0,5 el x el x tiene un número que lo eleva a la cuarta o sea que ese 4 es su n y como resultado de la integral sería n más 1 o sea 4 más 1 5 dividido 5 evaluado evaluado en el límite superior menos en el límite inferior todo eso dividido por 1250 por acá tendríamos 0,5 dividido 5 10 elevado a 5 menos 0 elevado a 5 todo eso dividido por 1250 le llevábamos a la calculadora ojo que igual hay hay programas que resuelven integrales no hay problema en que la usen pero mientras que la sepan usar por mí yo no tengo ningún problema lo malo que ahí tienen que tener mucho cuidado y poner atención y revisarlo antes si llega en el día el certamen ya voy a ocupar esta plataforma algunos te piden que indique primero los límites de integración y algunos son más enredados entonces tendríamos 10 elevado a 5 eso claramente es 100.000 y el 0 elevado a 5 es 0 así que tengo 100.000 ese 100.000 ese 100.000 lo multiplicamos por 0.5 me da 50.000 lo divido por 5 me da 10.000 o sea que lo de arriba es 10.000 y eso no lo voy a poner el paso a paso porque usted fácilmente en su calculadora puede llegar a ese valor y 10.000 dividido 1250 el valor es 8 8 8 metros profe este ejercicio el centro de gravedad el centro de gravedad hace que el centro y de entonces donde está la carga la carga la carga resultante la fuerza resultante de toda esta carga distribuida es prácticamente acá está a 8 metros y ese 8 metros para que no se le olvide es desde el punto 0 es desde el punto 0 hasta ahí ahí están los 8 metros entonces aquí x raya igual 8 metros y usted recuerde que lo que le preguntan en este ejercicio no es que me resuelva esa integral porque no es una asignatura de matemática sino que usando la matemática usted resuelva lo que le pedimos acá en esta asignatura de mecánica técnica que es dígame cuáles son las reacciones de RA de la reacción A y de la reacción B claramente usted ya sabe que la reacción de B es mayor que la de A pero cuánto mayor entonces sentido antihorario positivo sumatoria de momento en el punto A igual a cero que tendríamos recuerde que esta es su fuerza resultante ¿eh? tendríamos entonces menos 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 es una vez menos menos FR por la distancia por X raya más RB por la distancia desde A hasta B por 10 metros igual a cero despejamos lo que queremos encontrar acá es RB sería entonces 1250 y ese acompañado de los 8 metros 1250 Newton acompañado por los 8 metros y dividido por ese 10 y ese 10 son 10 metros eliminamos los metros y el resultado el resultado sería 1250 por 8 dividido 10 RB es igual a 1000 Newton y RA usted ya sabe cuánto es el valor de RA 250 Newton ¿Por qué profesor 250 Newton? Porque la suma de RA con RB no puede superar a los 1200 a los 1200 Newton el peso de toda esta esta material granular que está sobre la vida por por temas de viento o algo la carga se vino más a este sector o a lo mejor aquí es donde descargaba la máquina por este sector donde está el RB es el que tiene que resistir con mayor fuerza muchas veces tenemos que hacer este análisis porque es donde nosotros vamos a poner mayor elemento ya como por ejemplo de amortiguamiento lo tengo que poner acá en qué sector en el RB o en el RA o los voy a dejar de la misma manera y cuánto voy a dejar en cada lado entonces es bueno comprender esto porque si no estaríamos por ejemplo soportando ambos lados igual con la mayor con la misma resistencia y finalmente porque alguien me dice profe si la carga es 1250 deje mitad para cada lado entonces serían 507 725 1250 dividido 2 no 625 serían 625 para cada lado y cuando usted empiece a echar el material se va a acumular acá usted había calculado para ambos lados iguales y este lado el RB está aumentando mucho más los 625 newton que había propuesto usted es más está llegando a los 1000 newton por ende este sector se va a fracturar se va a soltar va a tener un posible accidente ¿por qué? porque usted pensó que esto era simétrico y para nada no es simétrico no es simétrico ese cuidado tiene que tener muchachos por tiempo lo único que vamos a hacer asociado a lo que es armadura que comprendan el concepto que nos va a tocar el próximo jueves en donde vamos a analizar el comportamiento de estas estructuras y cómo mediante el análisis nodal y los nodos van a ser estos elementos los nodos van a ser los elementos de unión donde están llegando diferentes eslabones ¿qué son nuestros eslabones? son estos elementos los elementos estructurales entonces por ejemplo acá tengo un nodo con tres eslabones y por cada nodo que lo vamos a resolver mediante el análisis nodal cada nodo puede usted desarrollar una sumatoria de fuerzas en X igual a cero una sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y pare de contar porque como es un punto porque finalmente lo que vamos a sacar acá va a ser un punto ese nodo va a ser un simple punto en el plano por ende como es un punto no puedo hacer momento porque todas las fuerzas llegan o salen de ese punto de ese nodo por ende tenemos dos opciones solamente de ecuación por cada nodo sumatoria de fuerza en X sumatoria de fuerza en Y por ende es muy importante saber muy bien por dónde se va a ir usted calculando los nodos si usted se va directamente al nodo C igual va a llegar al resultado final pero va a tener que quedar con ecuaciones cambio si usted se va del nodo A usted va a resolver entonces una dos tengo dos incógnitas tengo dos ecuaciones resuelvo queda lista una vez que tenga lista esa y esa me voy a esta y ahí tengo lista me voy al nodo B y ahí tendría lista esa y esa después me voy a este nodo como conozco esta conozco esa tengo dos incógnitas y dos ecuaciones y así voy avanzando entonces estos ejercicios se tratan de eso de ir avanzando de forma nodal realizando ecuaciones ya teniendo claro que si yo dibujo mi nodo si tengo un eslabón de esta forma y le voy a llamar por ejemplo eslabón AB este eslabón AB está sometido a tensión porque su vector sale del diagrama de cuerpo libre ¿ya? siempre que salga del diagrama de cuerpo libre ¿ya? está en tensión acá tengo el AC por ejemplo está llegando ese ese este vector está llegando al nodo ¿qué significa eso? que está en compresión y acá está en tensión cuando llega compresión cuando sale está en tensión y eso le va a servir mucho ¿ya? y muchachos como vamos a calcular nosotros una estructura a esta se le llama sercha y esta sercha se va armando por ejemplo para este galpón y dejo una sercha en la parte frontal y una sercha en la parte trasera por ende las cargas que voy a tener sobre el techo la tengo que dividir por dos profesor yo vi una casa y no usaban solamente una sercha usaban una después usaban otra después usaban otra vi y conté eran como diez bueno la carga que va a estar sobre su sistema usted lo tiene que dividir por tres porque van a haber diez disculpe porque porque van a haber diez serchas que van a estar resistiendo esa carga por ende a esa casa si le puedo poner paneles fotovoltaicos si le puedo poner un estanque ¿por qué? porque si me va a resistir mucho mejor si tuviese solamente esto yo esperaría que este sistema fuese de acero y no de madera como el que usted vio y que me estaba comentando porque ojo pueden ser de madera pueden ser de acero de diferentes materiales polímeros muchas cosas están haciendo con metalcon por ejemplo los puentes los puentes mecanos están bien se desarrollan de la misma manera si se da cuenta tiene dos serchas una sercha que está acá y una sercha que está aquí y esa analizo una nomás después lo divido voy dividiendo por dos las caras que me están llegando entonces ahí vamos a reforzar ese día por ejemplo cuando hablamos de tensión cuando hablamos de compresión que es un nodo y vamos a desarrollar algunos ejercicios estos tipos de ejercicios normalmente son los que siempre el 90% del alumnado lo tiene bueno porque es muy mecánico no es difícil no es difícil estructura armadura así que siempre y cuando mantenga un procedimiento que se los voy a explicar lo vamos a ir anotando cómo hay que ir desarrollando primero se parte con toda la estructura lo analizamos esta estructura completa analizamos los soportes y luego que analizamos los soportes vamos al interior de nuestra estructura y vamos analizando uno a uno un nodo otro nodo otro nodo y así vamos avanzando así que ahí se le va a hacer más sencillo lo que vieron hoy día de las integrales también es sencillo no tiene mucha dificultad para que esté ahí atento el día del certamen que esa lo tiene que tener bueno entonces si se da cuenta en el certamen 2 la materia aparte de lo que es momento lo otro igual es más sencillo podríamos decir que momento es como lo más difícil pero después se dio cuenta que en todas fuimos utilizando momento eso es lo importante siempre se va a utilizar el momento para el desarrollo de los otros ejercicios tal como les dije usted no va a parar de usar sumatoria de fuerza y sumatoria de momento así que muchachos nos vemos el día jueves a